El Centro de Masajes Árnica está compuesto por un grupo de profesionales con años de dedicación y experiencia en el campo de la salud. Aplicamos tratamientos integrales, más completos que los meramente convencionales, relajan la musculatura, restablecen la circulación y restan tensión a todo el cuerpo. Nos ocupamos en la mejoría de la calidad de vida en todos los sectores de la población, jóvenes, amas de casa, oficinistas, deportistas, ancianos… Combinamos distintas técnicas para optimizar resultados, tanto contra el dolor, con masaje manual, osteopatía y acupuntura, como en belleza, con masajes adelgazantes, reafirmantes y contra neuropatías. El Centro de Masajes Árnica realiza también tratamientos orientados al bienestar y tranquilidad personal, como Reiki, flores de back, reflexología… Ofrecemos un ambiente tranquilo, relajante y familiar a todos nuestros clientes. Llevamos 11 años de experiencia al servicio de tu salud. Centro de Masajes Árnica. Soluciones personales en manos de profesionales. Centro de Masajes Astronomers. Gracias por ver el video.